Estamos en Modo Avión Arrancamos un nuevo bloque aquí en Modo Avión En este vuelo loco del lunes Son las 5 y 10 casi Mirá, 5 segundos No se me duerma muchachos 5 y 10 Y ya estamos conectados con los chicos de Berretines Audiovisual Alan, ¿cómo estás? Alan y los otros muchachos que no sé, no les sé el nombre Hola a todos ¿Cómo andan chicos? Aquí Clarisa y Manuel Hola, hola, ¿todo bien? Perfecto, ¿se escuchamos bárbaro? Se escucha bárbaro ¿Se escucha bien? Perfecto Sí, sí, sí ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bien, todo bien Buenísimo tenerlos aquí en el programa Hoy tempranito estuvimos charlando con Alan Y contándome un poco de qué va el proyecto de Berretines Audiovisual Y bueno, queríamos darle un poco de difusión porque la verdad es que está muy bueno el laburo que hacen con su productora Ustedes son de Villa 21, allá en Barracas Capital Y bueno, queríamos charlar un poquito con ustedes, ¿no? Cómo es esto del laburo que hacen con la productora, cómo surgió Sí, ¿cómo están? ¿todo bien? Bien, todo bien Qué bueno, qué bueno que les interese el laburo que venimos haciendo Bueno, primero presentamos acá, estamos con el Yona Con William Grillo y con Alexis Hola Y nada, bueno, Berretines nace de esta iniciativa de querer mostrar algo diferente De querer mostrar un poco, bueno, nuestra realidad del barrio La diaria, el día a día De una manera más sincera, más real De todo lo que se venía consumiendo en la tele Con respecto a la villa, a la marginalidad A sistema carcelario Y bueno, también todo lo que se consume Desde la gente de los barrios que hacen audiovisual Ahora, bueno, también está el tema del streaming también Ahí también hay unos muchachos ahí de Varela también La MDS que también están Sí, a pleno Y nada, bueno, nosotros también queríamos mostrar eso también Pero desde una mirada más artística también Desde el cine, desde, bueno, cortos, bueno, videoclip Acá hay varios pibes también que son artistas Bueno, el Yona es uno de ellos Hace rap, hace buena música Vamos a estar escuchando un temita del Yona Sí, 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 de una Y nada, de eso, con esa Desde ahí nace De querer mostrar algo diferente Y de querer también demostrar que Que en la villa también se puede hacer cine También se puede hacer arte También se puede hacer cultura Y mientras las herramientas estén Nosotros vamos a estar enfocados en eso Sí, cuando hablamos Hoy me contabas un poco que Ya hace unos cuantos años Se había conformado ahí La Casa de la Cultura En la Villa 21 Que además está hermosa yo Mi anterior barrio Que hoy te contaba Que yo soy de Pompeya Pasaba un montón de veces Por Iriarte para ir a Barracas Y la verdad es que Me puse muy contenta Cuando vi que se estaba formando La Casa de la Cultura Y que estaba convocando A la gente del barrio Y también ofreciéndoles Una oportunidad de esto Que vos decís De crear De conectarse con el arte De poder volcar tu cotidiano A un hecho artístico A la música A los cortos Vamos a estar hablando un poquito De eso Porque los vi Y me conmovieron Por todos lados Son alucinantes ¿Cómo ven ustedes Esta cuestión? Digo, el arte no está nunca separada ¿No? De las cuestiones políticas Y está visto ¿No? Cuando hay una buena política De Estado Y un acompañamiento Se puede generar algo Algo muy copado ¿Cómo le están pasando Ahora ustedes Respecto Bueno A estas políticas De miseria A las que nos están sometiendo? Y nada Bueno Quedo demostrado Que cuando Cuando la política cultural Llega a la villa Bueno La Casa de la Cultura Fue Yo siento que es parte De Berretines Porque es donde nos formamos Mucho de De lo que estamos En Berretines Un espacio cultural Gratuito Que exista en un barrio La verdad que A nosotros Nos abrió Bueno Esta posibilidad Yo creo Y siento que La Casa de la Cultura Tiene que ver Con Berretines Porque nosotros Nos formamos ahí Bueno Con Grillo Con otro de los chicos Araña Esa fue nuestra Nuestra manera De formarnos Bueno A través también De los talleres De periodismo En Mundo Villa Y nada Cuando las políticas Públicas Y estatales Llegan al barrio Abriéndole las puertas A los vecinos Funciona Ya cuando vienen A imponer Cuando vienen A imponer Su política Hay bueno Medio que Que se desvirtúa Todo Pero bueno Berretines Nace así también Y también nace Con la necesidad De también De emanciparle Un poco Del Estado También nace Berretines Pero bueno Eso Claro Tiene que ver Mucho Con quien gobierna Quien está En el poder Y que políticas Toma Porque Que haya cultura En el barrio Fue una decisión Política Claro Y también Que no la haya Es una decisión Política Que no la haya También es Decisión Política Porque bueno Nosotros acá Con Grillo Y con otros compañeros Estuvimos trabajando Diez años En el Ministerio De Cultura Y bueno Este año Justamente Con estas políticas De recorte Estas políticas De no cultura En los barrios Ese espacio De trabajo Ya no lo tenemos Y bueno Ahora estamos Dedicándonos más A la changa A lo que pinte Y nada Ahora estamos Medio en esa Pero bueno Nosotros Decidimos No quejarnos Y si no Seguir haciendo Por eso ahora Estamos con este Proyecto de Lavadero Que es una Minicierie web Que están actuando Vecinos del barrio 100% Villa 21 100% Villa Y también Todo el equipo técnico Actores Producción Guión Todo Se hace del barrio ¿Y dónde se puede ver Esa serie Alán? Y la serie La podemos ver En el canal De Berretina Audiovisual En Youtube Es una Miniserie De no sé Cuántos capítulos Porque también Lo vamos haciendo Mucho Muy sobre la marcha También Vamos improvisando Un montón Tomamos esta mecánica De De estar en el barrio Ver qué personajes Hay a disposición En ese momento Y grabar Y después bueno Editamos Y bueno Los primeros capítulos Los sacamos En 24 horas Y nada También era También como Como otra meta Que pudimos llegar A lograr En filmar Un día Y al otro día Ya tener El material En Youtube ¿No? Sí Te hago una pregunta Volviendo a lo que dijiste Primero De Que ustedes quieren contar Lo que pasa en el barrio ¿Qué pensás De las series Que estigmatizan Y generan conceptos Errados De lo que es La vida carcelaria Y la vida en las villas Como por ejemplo El marginal O el puntero Por ejemplo El personaje Lombardo Eso Nosotros lo vemos Y sabemos que no es así Porque conocemos Todo Pero la mayoría La gente Estigmatiza Ustedes están luchando Contra eso ¿Qué piensan De las productoras Y los canales Que generan Ese contenido Que tergiversan La realidad Y Nada No compartimos Bueno También sabemos Que hay mucha gente De los barrios Que actúa Y puede llegar A A A entrar A la industria Del cine De esa manera Eso lo respetamos Y lo valoramos Lo que sí Bueno Las historias Capaz que no nos gustan mucho Pero Pero bueno Eso ya Es cosa también De las experiencias Que van teniendo Esos directores Esas directoras Esos guionistas Que 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 realizan El marginal El puntero Los personajes también Que son Muchas veces Medio caricaturescos Claro Grotescos Que no saben hablar Y la realidad Que en el barrio Es muy diferente De eso Hay Hay mucha gente Muchos profesionales Buenos pibes Que también Capaz que Que no tuvieron La posibilidad No se le dio Terminar el secundario Pero son Muy inteligentes Igual Y no Por no terminar El secundario Hablan mal O se visten mal O No sé Claro O pasa eso De eso agarran A un personaje Decía un amigo De Fuerta Pacha Agarran a un personaje lindo A un fachero A un actor fachero Y la fea Claro Sí, sí, sí Bueno A Rodrigo de la Serna ¿Cómo se llama El que hizo de Diosito? Que sea Y que hable más Sí, Nico Furtado Sí Sí, porque Capaz que para ellos Para la gente Que Que Encabeza esos proyectos En el barrio La gente es así Capaz que piensa eso Y bueno Y también puede ser Por Por ignorancia Por desinformación O también Puede ser También para 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 profundizar Un poco más Esa brecha ¿No? Esa brecha social Claro Eso es reinteresante Eso que vos decís ¿No? Lo de la brecha social Muchas veces Charlamos acá en el programa Con diferentes proyectos Artísticos Incluso de acá En el Conurbano ¿No? De qué cosas Están permitidas Hablar De qué cosas Se nos están permitidos Hablar A las diferentes Localidades Del Conurbano Lo mismo pasa Con las villas Con los barrios Populares Parece que Que nos uniera Siempre un único Discurso Donde De lo que siempre Tenemos que hablar Y lo que siempre Tenemos que mostrar Es lo mismo Y que a veces Está relacionado Con la pobreza O está relacionado Con la miseria O a veces Está relacionado Con cuestiones Peores y más Estigmatizantes Como la delincuencia O cosas por el estilo Y Y está bueno Empezar a mostrar Esta otra cara ¿No? Donde Digo Estaba viendo Los cortos Que Que tienen subidos Al canal de YouTube Y Digo ¿No? De la calidad Excelente Que tiene la imagen De la excelente calidad Que tienen los guiones Quería charlar un poquito Acerca de El cortometraje El Rengo Que estuvo Me contabas Rodando por muchos Festivales Y eso valoriza También el laburo Que ustedes tienen Dentro del barrio Y también Para afuera Del barrio ¿No? Para empezar A mirarnos Diferente Y empezar A dialogar Desde De otro espacio Claro Bueno El Rengo Es un proyecto Es un proyecto Que arrancó Con el taller De cine De la Casa La Cultura Cuando la Casa La Cultura Funcionaba bien Cuando había Ministerio de Cultura Claro Cuando era Ministerio de Cultura Cuando era Ministerio de Cultura Y bueno Es una historia De un referente Social del barrio La Villa 21 Gustavo Paragua Que fue fundador De un ONG Que se llama Vientos Limpios Y nada Quería contar Un poquito Esa historia Y bueno Lo co-dirigí Con dos compañeras Del taller Liz Carina Obadilla Una compañera Y también Jess Armoa Otra compañera Que iba al taller En ese momento Y nada Por suerte Salió bien La historia Los actores También 100% del barrio Y bueno También estuvo Rodando en festivales Y bueno Estuvo muy bueno La experiencia Ya pasaron Muchos años De eso Y nada Ahora están Están saliendo Más realizadores Más productores Más editores Desde acá De Berretines Y eso también Es lo importante Lo importante es eso Que Que se vaya sumando Más gente Y que Y que vean Que a través del cine A través del arte A través de la cultura Se puede Se puede contar Una realidad Que no es siempre La que te muestra La tele Y también poder Demostrarle A los chicos A las chicas Y a la gente grande Que también Se puede hacer cine Desde ahí Desde cualquier lugar Se puede hacer cine Que no solamente Para la gente Que tiene guita O tener una productora Lo que yo estoy viendo Del Rengo Tiene unos planos Espectaculares El casting Que tienen Las escenas En el Santoro El Gauchito Son espectaculares Las escenas Cuando están Los muchachos En la esquina Con la camiseta Independiente Es espectacular Eso Y eso todo Él dice Particularmente Independiente Porque es Independiente Entonces se siente Como Aparte de eso Aparte de eso Pero las escenas En el Santoro El Gauchito Son hermosas Y aparte Algo que rescato Que nos pasó Por alto Esto que vos decías De cómo Ustedes Nacen Como proyectos O sea No Berretines Sino como que Bueno Recibieron toda esta escuela Desde la Casa de la Cultura A aprender A construir Nada Todo lo que tiene que ver Con lo audiovisual Y luego ustedes Arrancaron Y se fueron Para otro lado Y pudieron armar Su propio proyecto Y eso está buenísimo Porque es Como Bueno Tomo la herramienta Y hago lo mío Y después Comparto la herramienta Y formo A otras personas Y eso es Es fantástico Digo A mí una de las cosas Que Cuando estaba viendo Los cortos Una de las palabras Que más se me vino Es esto De formar comunidad ¿No? Como Y Y que eso Se ve mucho En la impronta De Del documental De la feria Digo En el Rengo En varias cosas Esto de Bueno Formamos una comunidad Y hablamos de eso Y le hablamos a la comunidad Y me pareció como Maravilloso Qué bueno Qué bueno Y sí Es esa Hablar un poco De la comunidad Organizada ¿No? Ahora que Que se está Golpeando tanto Claro Ese estilo de vida Hoy en día Todo pasa por las individualidades Y no por los colectivos Y la verdad que acá Nosotros vivimos en comunidad Todo el día Claro Desde que te levantás Hasta que te dormís No hay otra manera Porque Entre tanta gente Entre tan poco espacio El hacinamiento Y la falta de recursos La solidaridad Y la comunidad Es lo primero Y Lo mismo pasa acá Acá dentro En este espacio Vivimos en comunidad Todo el tiempo Estamos conviviendo Y también vamos aprendiendo De esa convivencia Y Y Nada Estamos Medio en esa Y Con eso Y haciendo Y produciendo Rompemos Ese discurso De individualidad Y de singularidad Y hablar más De pluralidad Claro Te hago una pregunta Alán Con César González Y con Arlan Garvey ¿Tienen algún proyecto? ¿Hicieron algo? ¿Tienen pensado hacer algo? Sí, sí, sí Laburamos Laburamos con César Bien César es un compa Un referente Bueno, para mí Acá con Zona también Laburó Quiero que hable el sol Bueno, dale Cuente Estuve laburando A él de artista Labo con Arlan Garvey Y todo Y Sí, sí Lo conocemos a los chicos La verdad que Nada Siempre es un placer Compartir con ellos Hicimos Bueno Cuando Arlan Salió De De lo que Era el penal Lo hagamos de hacer Un videoclip Todo ahí En su barrio Y nada Fue muy lindo Ellos son de Fuerte Apache ¿No? No, ellos son de la Villa Carlos Gardel Ah, de Carlos Gardel De Carlos Gardel Bien Claro Berkovich Al borde Ah, no El otro Este fue el otro Al borde Sí, sí, sí Que salió Salió el año pasado Antes de la selección Ahí también estuvimos Laburando con César Bueno chicos Es Hermoso El laburo que hacen Invito a todos A todos Los que nos están Escuchando A ver En la página De Berretines Audiovisual Todo lo que tienen Videoclips El documental de la feria Ay, a mí me encantó Porque amo esa feria Se come muy bien en la feria Sí, sí, sí Y está bueno Como empezar a ver Esta otra cara De lo que Nos muestran Que se supone Que son nuestros Espacios De vida Y de lucha Así que Muy contenta De que hayan pasado Por Por nuestro programa Y Bueno Nada Quedaremos en contacto Para Nada Para cuando Saquen cosas nuevas Sé que están sacando Videos Musicales También Ahora vamos a escuchar Un tema Tema de Jona Y bueno Súper feliz Alan Y toda la compañía Que Que hayan pasado Por Mododium Bueno Gracias Gracias ahí Por la invitación Y nada Ahí entren al canal De Berretines Que hay Hay mucho material También acá El canal del Jona Este es Río del Artista Y está sacando también Altos temas Así que sí Y nos vamos a ir Con un tema del Jona Les agradecemos mucho Chau chicos Gracias Nos vamos escuchando Vida Rappera Del Jona Saludos gente Muchas gracias Por la entrevista Gracias